Ratio, cero quintos Fénix, EU, el lanzador mexicano Fernando Salas entró como relevo en la novena entrada, en la derrota de su equipo Diamantes de Arizona por 3-5 ante Mets de Nueva York, en la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas. El sonorense Salas subió al montículo en esa novena tanda para sacar el último out y sin permitir daño alguno. Brandon Mimo y el venezolano Asdrúbal Cabrera conectaronse en dos jonrones a Brad Voxberger en ese noveno giro, en el que Mets anotó cuatro veces para remontar en esta victoria sobre los Diamondbacks. Arizona estaba arriba 3-1 al inicio del último capítulo, pero Voxberger, 1-3 que había ponchado a los primeros dos bateadores, estropeó su tercer salvamento en 20 oportunidades. El dominicano Yuris Familia, 3-3, quien acababa de salir de la lista de lesionados, permitió una carrera en una entrada como relevista y se alzó con el triunfo. Robert Gesellman trabajó la novena entrada y consiguió su tercer salvamento en siete oportunidades por Mets. El venezolano Asdrúbal Cabrera bateó de 4-2, con una anotada y una producida. Los dominicanos José Reyes de 3-1 y José Bautista de 1-1, con una anotada y una impulsada. Por diamantes, el venezolano David Peralta se fue de 4-1, con una anotada y una remolcada. Y el dominicano Quetel Marte de 4-1, N-T-X-S-A-L-O-P-R-E-V. Y el dominicano Quetel Marte de 4-1, N-T-X-A-L-O-P-R-E-V.